Música Me llamo Norwin Adonis Arquín Cisneros, tengo la edad de 23 años y trabajo aquí sembrando piña en la Guinea conocida como la piña hawaiana Me levanto a las 4 de la mañana de ahí me vengo aquí, lo que es el sitio de trabajo con mis compañeros ya cuando estamos aquí, la labor de nosotros por el momento es levantar esta tierra en estos bancos después de que levantamos estos bancos se le echa un producto conocido como cal para que fertilice la tierra después de ahí se siembra lo que es la piña después de que se siembra la piña hay que experimentarle foleo, abono para que ella tenga un buen desarrollo Música Me gusta mi trabajo porque con esto aporto lo que es el desarrollo de Nicaragua y así también el desarrollo para los pobladores del país para que se les lleve ese fruto para que ellos lo consuman y vean lo que es lo delicioso que consumimos en este país lo que es la piña también Música Ahorita se va a construir un puerto en lo que es en la zona de Bluefield donde van a haber embarcaciones que posiblemente ya en el tiempo y si esperamos en Dios que en toda esta zona se multiplique más y más lo que es producción de piña se podrá sacar ya hecho ese puerto lo que es producto en embarcaciones y ni muchas cosas más Música Ahorita se construyó lo que une el Pacífico y el Atlántico y así para que tenga una mayor circulación lo que es producción sobre esas carreteras que ya se han estado haciendo para que también es un beneficio para el país para que circulen mejor los vehículos y todo eso Tenemos muchos sueños para que toda la familia de Nueva Guinea sigan creciendo y no solo de Nueva Guinea, del país también completo y vean el desarrollo que Nicaragua está dando en lo que es flote de piña y flote de otros productos que ya se ve bastante en este país y que la gente vea lo fantástico que es lo que se produce en este país de Nicaragua y aquí para ver Gracias por ver el video.